Toda persona tiene derecho al trabajo, a elegirlo libremente y a tenerlo en condiciones equitativas y satisfactorias. Además de tener protección contra el desempleo, tenemos derecho a igual salario por igual trabajo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México trabaja para defender tu derecho a un empleo que asegura una vida digna y con protección social para ti y tu familia. La Visitaduría de Promoción, Divulgación y Protección de los Derechos Laborales de los Trabajadores Mexiquenses está a tu servicio.